Hola Gamefans, en esta ocasión tengo un video muy interesante, vamos a limpiar la Nintendo Switch Por absurdo que se escuche eso, por muy tonto, limpiar la consola Nintendo Switch requiere de alguna inversión Es decir, comprar ciertas cosas para que quede perfectamente Bueno, la consola Nintendo Switch obviamente se limpia con una especie de paño y también se puede limpiar inclusive con un trapo Pero el trapo nada más lo vamos a utilizar para la dock de la consola Nunca vamos a utilizar un trapo para limpiar la Nintendo Switch, es decir, el display o la pantalla de la Nintendo Switch Y bien amigos, aquí te voy a enseñar como se limpia la Nintendo Switch utilizando un trapo o utilizando un paño Pero antes de eso te invito a que te suscribas a mi canal y actives notificaciones aquí en esta parte Suscríbete a mi canal y activa notificaciones, es decir, la campanita Y por favor te invito a que mires estos videos bastante interesantes Subo 3 videos por semana, los martes, jueves y sábados, recuérdalo muy bien Y bien amigos, vamos a limpiar la Nintendo Switch Podemos utilizar a Moral únicamente para los plásticos O también podemos utilizar este plugins, limpieza y brillo y protección Bueno, no sé cómo se pronuncia, Plate o Playgate, es de Johnson Bueno, estas marcas no me están patrocinando absolutamente nada Únicamente funciona para los plásticos, recuerda, únicamente plásticos En el caso de que tengas mucho cuidado aquí con estos, en estas conexiones Únicamente nada más es para lo que es externo Únicamente es externo así, esta parte y la parte de aquí atrás Inclusive también podemos levantar esta tapita y ponerla aquí con el plástico Con el trapo, limpiarle perfectamente Les recomiendo que compren toallas de microfibra, las cuales permiten limpiar perfectamente Y también absorben, secan más rápido y no se maltratan demasiado Los trapos que utiliza tu mamá no los utilices para limpiar las consolas Nintendo Switch Recuerda, estos trapos de microfibra funcionan mejor para el hogar Funcionan mejor para las consolas, inclusive por ejemplo para los muebles Entonces te recomiendo mucho que utilices este tipo de productos Bueno, vamos a quitar la Nintendo Switch en esta parte Y vamos a limpiar únicamente el dock de la Nintendo Switch Recuerda que también podemos utilizar únicamente el trapo para limpiar el dock de la Nintendo Switch Pero también, como te decía anteriormente, podemos utilizar este producto O también Almorat Vas a ver la diferencia utilizando uno y otro Bueno, vamos a utilizar Almorat para que veas que sí funciona perfectamente Este es el que utiliza tu papá o tu tío para limpiar los productos de su carro Es porque es para vinil, es para plásticos Obviamente esto nada más es para vinil y plástico Nada más vamos a utilizar un poquito, nada más Recuerda que la calidad... Vamos a utilizar un poquito y simplemente vamos a limpiarlo, así Únicamente externo La limpieza es únicamente externa Es para que brille y es para que proteja del calor Para que proteja del polvo Como ves, a continuación simplemente nada más hacemos No hacemos nada de presión, nada más lo deslizamos Así de esta forma Vamos a limpiar perfectamente Podemos secar en el caso de que lo quieras hacer Pero no lo voy a hacer en este momento Únicamente nada más es para estas partes Nada más es para esto, mira Recuerda que nada más es externo No hay que limpiar aquí adentro con el trapo Porque aquí, como van los pines de la Nintendo Switch No te recomiendo que lo hagas Es muy sencillo Ahora vamos a tomar la parte donde está más seca el trapo Y vamos a secarlo Entonces recuerda que nada más es superficial La limpieza Aquí como ya había agarrado el trapo De preferencia no hay que echarle mucho producto Porque se podría tardar mucho en secar O también te recomiendo que ya después de que le hayas aplicado Una pequeña capa Lo que puedes hacer es con otro trapo Limpiar, secar perfectamente Voy a tomar este pequeño trapo para secar el exceso de almoral Como ves a continuación ya se empieza a sentir más brillo La consola ya puede durar más Bueno aquí estamos limpiando las huellas En el caso de que se haya Bueno, haya excedido de producto Nada más, acuérdate que nada más es para esto Entonces mira, por ejemplo esta tapa Se puede quitar Es lo que no me gusta de la Nintendo Switch Que esta tapa se podría, se puede quitar Entonces mira De esta forma se limpia Muy sencillo Así mira Ya quedó más brilloso la Nintendo Switch De esta manera También podemos utilizar este producto también Pero este producto es para muebles Entonces no lo recomiendo demasiado Bueno, nada más Si en el caso de que no tengas almoral También lo puedes utilizar Pero también con un simple trapazo Puede funcionar Bueno, no se alcanza a notar la diferencia Bueno, obviamente en cámara No se nota mucho la diferencia Pero ya no tiene polvo Y este almoral permite que el polvo Ya no se pegue demasiado Entonces, si nada más Lo puedes dejar así Superficial Tienes que tener mucho cuidado Con los pines que ves a continuación Ahí sí, nunca No te recomiendo que le eches almoral así directamente El almoral nunca se echa así, mira Así Nunca, nunca Siempre se echa en el trapo O también este también De preferencia nunca lo eches así Porque podría caer en la Nintendo Switch En el 2 de la consola Ahora vamos a limpiar la Nintendo Switch Como ves a continuación Está bastante sucia Y también podemos utilizar almoral O también podemos utilizar este producto Pero nada más para los Joy-Cons Y para la parte de aquí atrás Y bien amigos Vamos a limpiar la Nintendo Switch Vamos a utilizar un baño En el cual permite limpiar Las pantallas de los celulares También permite limpiar Los lentes Y los displays De cualquier tipo de producto LCD Como ves a continuación Este limpiador de lentes O LCDs O de pantallas Los puedes comprar A donde venden lentes O también en tiendas departamentales Como Steren En Office Depot En cualquier tienda departamental Los venden En RadioShack También los he visto Entonces Recuerda que esta botellita Funciona también para tus lentes Inclusive los podemos limpiar así Con un baño Pero Vamos a limpiar La pantalla de la Nintendo Switch Porque Tiene algunas manchas Como ves a continuación Lo que también te recomiendo Es de que compres Una mica Las micas de la Nintendo Switch Las cuales aparecen en este momento Aquí en la imagen Se muestra Una mica La cual va a proteger En el caso de la Nintendo Switch Se raye Porque como es Modo portátil Se puede rayar Y bueno amigos Ya que tenemos El pequeño paño Recuerda que el paño Debe de estar totalmente limpio No debe de tener Ninguna pelusa Vamos a limpiar La Nintendo Switch Lo que te recomiendo mucho Es de que Bueno vamos a quitar primero La tapita En este momento Lo voy a hacer con mucho cuidado Recuerda que no debes De apuntar directamente El producto Así mira No debes apuntar De esta forma Si no Simplemente lo vamos a echar O lo vamos a presionar Así Ahí está Ya viste De esta manera Nada más Un poquito Recuerda que Nada más es un poquito Porque Mira ahí está Inclusive Lo estoy tallando Nada más con dos Con dos queleches O sea con dos este Con dos chisguetes Esa no es como se dice Únicamente dos chisguetes Mira Wow Se limpia perfectamente Bueno la consola Está recién comprada ¿Verdad? Pero bueno Si tú la tienes muy rayada Obviamente Se van a ver los rayones Ahí Pero esto permite Que no se rayen Mira inclusive Aquí el producto Me dice que Que permite Que no se rayen O sea protege un poquito Tiene una capa protectora Entonces lo que te recomiendo Es de que ya sea Que lo hagas así Como pulir Encerar En círculos Así mira Pero siempre Utilizando un solo sentido O sea no lo hagas así Y así O sea no hagas cosas raras Nada más Si lo quieres hacer Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Así como pintar Lo puedes hacer Pero yo te recomiendo Que lo hagas en círculos Mira Y se quita perfectamente Inclusive ya se puede ver Así mira Perfectamente Ahí está mira Ya se limpió Muy sencillo Uno no se alcanza a apreciar Lo podemos ir a Ya que esté seco Lo podemos hacer Secar O podemos echar más producto Pero no te recomiendo Que eches demasiado producto Únicamente con dos chisguetes Funciona perfectamente Ahora los Joy-Cons También se puede limpiar Con este Con este protector Pero no te lo recomiendo Únicamente Este Este limpiador de lentes O limpiador de pantallas Obviamente lo vas a utilizar Para eso Su única función Es para eso Si quieres limpiar los Joy-Cons Puedes utilizar un trapo Recuerda que estos También se desmontan Así Vamos a desmontar Este otro Con mucho cuidado Ahí está Porque Ahí está Perfectamente Ahí está Mira Estos Joy-Cons No requieren de De este producto Puedes echarle Armoral Pero pues nada más Con un trapo húmedo Esto si te recomiendo Que los hagas Con un trapo húmedo Porque no utilizas Armoral Porque se te van a pegar Las manos así Muy feo Como estos Tienen tacto Con tus manos Se te van a resbalar Y vas a sentir Grasoso Entonces nada más Con que limpies Esto así Nada más Un trapo No demasiado agua Nada más Un poquito de agua Lo vamos a colocar Otra vez aquí Ahí está Vamos a utilizar Aquí está el otro Y el con rojo Este me encanta Este color rojo Y el azul Se ven increíbles Mira Entonces dejamos El trapo a un ladito Y los colocamos De esta manera Ahí está Y bueno amigos Ya sabes lo sencillo Que es limpiar La Nintendo Switch Utilizando un paño Recuerda que obviamente Esto va a tardarse mucho Porque a lo mejor Tiene algunas rayaduras O enmendaduras Ahora de la parte de atrás Donde está la Nintendo Switch También lo podemos utilizar Este pequeño Es este trapito Que ya sabes Se llama toalla de microfibra No es la misma toalla Que utiliza tu mamá Para lavar O para sacudir No Ese es otro tipo de Es una toalla Que sirve para También para limpiar los carros Inclusive este lo puedes comprar En los accesorios de carros Mira Ya está Ya quedó Inclusive ya quedó Un poquito mojadito Entonces vamos a Tomar Esta parte También Tomamos la Nintendo Switch Vamos a secar El producto Vamos a secarlo así De esta manera Ahí está Y bueno amigos Ya quedó perfectamente limpio Nuestra Nintendo Switch Bueno vamos a darle Otro pequeño toque Porque quedó Bueno obviamente Va a quedar manchado O sea Tú lo vas a limpiar Como tres veces por semana Nada más para que no se raye La Nintendo Switch Bueno Ya quedó perfectamente La Nintendo Switch No se alcanza a ver en cámara Obviamente pues como Estoy grabando Mira No se dice Mira está Ahí está mi horrible cara Ya me quité las gafas Bueno amigos Ya sabes como limpiar Con varios productos Tienes que invertir un poco Este producto vale Creo que 30 pesos Y ya incluye Lo que es el El paño Entonces Incluye el paño Y aparte este producto Y de preferencia El paño Guardalo En un estuche Donde no se meta el polvo Yo por ejemplo Tengo mis lentes Aquí están mis lentes Y aquí guardo el paño Y aquí guardo los lentes También para limpiar La Nintendo Switch Y también limpiar Los lentes Y bueno amigos De esta forma tan sencilla Es limpiar la Nintendo Switch Utilizando un paño Y utilizando Este Sprite Limpiador de lentes Limpiador de cristales Porque vamos a utilizar Bueno los utilizamos Para la Nintendo Switch Recuerda que esto También funciona Para limpiar nuestros lentes Es muy sencillo de hacer Ya sabes Puedes comprar inclusive Dos paños Para limpiar tus Tu Nintendo Switch Y tus lentes Es muy sencillo de hacer Y bueno amigos Si este video te gustó Regálame un pulgar arriba Suscríbete si no lo has hecho Y comparte este video Con tus amigos En las redes sociales Sígueme como Game Over Fan Me voy a peinar Me voy a echar shampoo Porque nunca Nunca de los nunca Me peinan un video Muchas gracias Y mucho menos me peino Cuando tengo que limpiar Mi consola Utilizando un paño Y utilizando un spray Limpia lentes Adiós Calle es viejones piano 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 ¡Gracias!